¿Qué estás comiendo, Lázaro? Lázaro, ¿qué comes? Es una cerveza de Bélgica, que se pone la más fuerte. ¿Y qué comes? ¿Cómo se llama? Quinoa. Sabe a... Sabe a... Sabe a... ¿Cómo sabe? ¿Sabe feito? Sabe como a pimiento morrón, y esto es como a arroz. ¿Sabe como a pimiento morrón? Pues tiene pimiento morrón. ¿Y esto es arroz? No, por eso. Sí, el pan se ve como a pimiento morrón. ¿Me pidieron queso? Este pan está delicioso. Voy a hacer una tortita ahorita de pan con mantequilla, porque no me voy a llenar. ¿Y ya? ¿Y tú? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Yo... Huevos con verduras, creo. Sí, creo. Y una bolita que... yo digo que es un huevo. A ver, cómele. Esa sí ya no le dije. Un pancito. Un vinito. Y un quesito. Y tú ves un... Ah, ya se lo acabas. Me lo acabé, tenía hambre. No sabe ni qué comió, pero ya se lo comió. No sabía. Ya le dije lo que hambre, esto fue lo mejor. Era huevo. Cuando era lo mejor era lo que parecía algo. ¿Campañol? ¿Qué sabe que pensé algo? Era lo que parecía algo normal. Bueno. Y ya vamos rumbo a... ¡Fruja! Y luego compré popa.